El equipo de Azucena por Milenio detectó una casa ubicada en la colonia Arboledas, en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México, donde una empresa ofrece y aplica dosis, presuntamente de Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, a niños de entre 5 y 18 años y refuerzos a adultos. Todos aquellos que estén dispuestos a pagar unos 3 mil pesos por dosis. Un trabajo de mis compañeras Andrea Espinosa y Graciela Olvera. Mi mamá bien preocupada, es que ¿cómo vas a ir? ¿Qué tal? Y yo, ¿cómo es que? No sabemos, pero más da la confianza. Siempre en el tema médico, siempre hay un momento en el que uno tiene que dar un salto de efecto. ¿Cuál le van a poner? La Paisel Kit. ¡Ay, es mío! Estos saltos de efecto nos quedan decenas de padres de familia en su desesperación por vacunar a sus hijos en contra del COVID. Buscan opciones y acceden a comprar vacunas, presuntamente enviadas desde Estados Unidos. El contacto se hace a través de redes sociales. Al pedir informes, un mensaje detalla que doctores de una clínica de la Aredo, Texas, tienen contrato con una empresa mexicana para aplicar Moderna y Pfizer a adultos, así como Pfizer Kids para menores de 5 a 11 años. El lugar expide un comprobante de vacunación norteamericano y afirma que todo es completamente legal. La primera dosis tiene un costo de 150 dólares, unos 3,178 pesos mexicanos. La reservación se hace con un adelanto de 50 dólares. En este link, donde eliges la ciudad y se despliega el menú para elegir Moderna y Pfizer en menores de 12 años. Pfizer para menores de 12, 18 y Johnson & Johnson. Ingresa sus datos bancarios y se confirma la transacción de 1,078 pesos. Tras eso, llega un correo con la fecha, hora y lugar de la cita, además de un formato con el logo de los servicios de salud de Texas, que debe ser llenado con los datos, en este caso, del menor a vacunar. El lugar de la cita es el número 10 del Boulevard de la Concordia, al interior del fraccionamiento Las Arboleras, en Tlanepantla, Estado de México. En la entrada de este domicilio particular, varias familias con menores esperan su turno de vacunación, entre ellos este pequeño de 10 años. ¿Cuál le van a poner? Las Paisel Kit. Paisel Kit, ok. ¿Sí? Sí, sí. Ya, mira, tú relájate, mira, relájate. Mira, voltea otro lado, papi, ¿va? Sí, sí, todo. No, no, no. Relájate. Volteame a ver. No lo pongas duro para que no te duela. Ay, Dios mío. Oigan, ¿y cuándo es el refuerzo? Ahí en la tarjetita, atrás de la tarjetita dice cuándo le toca la segunda dosis. El 18 de marzo es cuando regresamos. El tiempo que transcurrió entre la toma de datos y la aplicación de la dosis y la entrega de la constancia fue de 10 minutos. Al final recibió este comprobante con el logo de los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos. Sus datos personales, la fecha y vacuna que recibió, así como el supuesto lugar de la aplicación con las siglas HPI. ¿En cuánto me va a salir la... El refuerzo. El refuerzo son 100. Ok, perfecto. ¿Me pasa cuánto siguen pesos? En 2.000. Con la entrega del comprobante del CDC, aseguran que se puede entrar a los Estados Unidos sin problema alguno. Es ante el aumento de casos de COVID-19 en menores y la propagación de Omicron que los padres prefieren pagar por una vacuna que interponer un amparo o arriesgarse a que sus hijos se enfermen. Tristemente, como están las cosas, cualquier tratamiento médico le va a salir infinitamente más que ponerle no. Definitivamente. Y aquí, pues, afortunadamente el gobierno no está apoyando para ponérseles a los médicos. Con información de Andrés Pinoza y Rodrigo Solís. Para Azucena por Milenio, Graciela Olvera. Increíble, ¿no? Ahí está la denuncia. No sabemos si las vacunas son reales, alteradas, robadas, piratas. ¿Cómo llegan ahí? ¿De quién es el negocio? ¿Cómo llegaron primero las compañeras reporteras antes que las autoridades que aseguran tener el monitoreo sobre la pandemia al día? ¿Cómo no se dan cuenta de esto? ¿Quién está metido en esto?